Música Es un miro la canción esa Hola, Laura, ¿dónde quedan en Netflix ese? Here we go, yo De que un clavo saca otro, sí, bebé Depende de la madera y lluviera, sí, me de Cuenta dos, cuatro, ocho, y qué No puede uno nada aquí De que un clavo saca otro, sí, bebé Depende de la madera y lluviera, sí, bebé Me gusta tanto esta canción que dice De que un clavo saca otro, sí, bebé Si pensaron que le iba a pegar a Laura Está muy equivocado Así es, mami En busca de saca otro, sí, bebé Ay, ya no voy con esa canción Que ya me tienen la teta hinchada No, no voy con esa canción No, no voy con esa canción Gracias.